Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Castro, soy el chef del bar-restaurante El Transportador y hoy vengo a traerles una nueva receta. Hoy vamos a hacer un alerón trasero, así lo llamamos acá. Y es un salmón sellado a la parrilla o en sartén en esta ocasión con una salsa menier. Acá en el restaurante les damos a escoger varios tipos de salsa, pero el día de hoy se los voy a hacer con una menier, que es una salsa a base de mantequilla y albahaca. Bueno, para este filete de salmón vamos a tomar un repasador y vamos a secar los excesos de líquido para que la sellada sea mucho mejor. Vamos a proceder a salpimentar. Tenemos un sartén ya a punto de humo. Y vamos a sellar. Primero se sella el salmón por la parte de la piel, para que nos quede como un chicharroncito. Ese es el sonido que siempre tienen que escuchar. Vamos a agregarle un poco de mantequilla, nos da un poco más de sabor. Bajamos un poco al fuego y empezamos a sellar. Mientras tanto, podemos empezar a adelantar lo que es la base de la salsa. La salsa menier es una salsa a base de mantequilla, naranja y albahaca. Entonces, bueno, ya tenemos el zumo de naranja previamente exprimido. Acá en el restaurante podemos deshidratar los tomates. Hacemos un método de deshidratación, como lo ven. Y lo que podemos hacer es ir adelantando el procedero y los vamos cortando en julianas. Vamos viendo ya como el salmón va tomando color. La piel, si la pueden escuchar un poco, ya se está crujiendo. Y empezamos a sellar por cada uno de sus lados. El salmón, igual que las carnes, tiene términos. Entonces, nosotros usualmente preguntamos al comensal qué término quieren, pero lo recomendado es un término medio, un término muy seco, sino tal cual como la carne, un término medio, que no esté ni de un lado ni del otro. Sellado completamente. Sellamos por el otro lado. Ahí vamos viendo como las paredes del salmón se empiezan a reducir, a reducir, hasta llegar al centro. Cuando está en el centro es ya cuando nos damos cuenta que está en un término medio. El salmón que nosotros usamos, pues, en nuestra región, en nuestro país, no somos proveedores de salmón. Lo traemos, es un salmón chileno. Volteamos y sellamos por su última cara. Como pueden ver, ya lo tengo en fuego bajo. El mismo es el que va a llegar a su punto. Ahí no tenemos que manipularlo tanto. La albahaca es la que nos va a aportar la mayoría de sabor en esta salsa. Ya está previamente deshojada. Y vamos a proceder a cortarla de manera gastronómica, que nosotros le llamamos chifonade. Puedes hacer un atado, doblas, y no son más que tal vez unas pequeñas julianas, unas pequeñas tiras. Y esto es todo. Esto lo que nos va a traer es el aroma a nuestra salsa, a que nos le va a traer vida. Le falta un poco. No manipulamos tanto para que no se nos dañe. Podemos ir trayendo uno de nuestros platos, donde va a ser emplatado. Asimismo, acá en el restaurante tenemos varios tipos de acompañamientos. En esta ocasión lo vamos a hacer con una lechuga crespa verde. Acá ustedes solo pueden hacer cortes bruscos. Es recomendado no cortarla con cuchillo, porque va a hacer que nos... que nuestra ensalada se nos oxide mucho más rápido. No sé si han visto que tal vez ahora venden unos cuchillos como de plástico o de otro tipo. Es para eso. El acero de nuestros cuchillos tiende a oxidar bastante la lechuga. Agregamos unos cortes bruscos también de tomate y aguacate. En este punto nuestro salmón ya está. Vamos a proceder a retirar, apartar para que reposen los jugos y en este en este caldito que quedó el salmón vamos a proceder a hacer la salsa. Mantequilla se nos deshaga. Mantequilla se nos deshaga. Ajo. El jugo. Y allá van a ver cómo se empieza a espesar. Vamos a agregar la albahaca que habíamos cortado anteriormente. Los tomates deshidratados que ya también habíamos cortado. Y una pizca del zumo le podríamos llamar o de la salsa de pescado. Es muy fuerte. Entonces tiene que ser un pequeño chorrito. Apartamos. Quitamos el diente de ajo que habíamos enviado solo para darle un poco de sabor al pescado. Colocamos nuestro lindo filete de salmón para la decoración. Tenemos ya una naranja pelada previamente. Lo que hacemos es sacarle las supremas. ¿Qué va a hacer en nuestra preparación? Agregarle un poco de frescura un poco de acidez y así mismo un poco de dulce. Lo tiramos. Lo tiramos. y todos los jugos del salmón, de la albahaca, del jugo de naranja. Todo va al pescado. Acá también decoramos con algo que se llama tuil, de pronto las han conocido. Son unos falsos corales para traer el nombre del mar al plato. Y ese es el plato de nosotros, alerón trasero. Bueno, este fue el plato del día de hoy, un alerón trasero. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos aquí en el restaurante Bar El Transportador. Mi nombre es Cristian Castro. Nos pueden seguir en las redes sociales que aparecen ahí en pantalla. Y muchas gracias. Los esperamos para la próxima. Gracias.